¿Qué es la palabra de Dios? Bien, le habla el doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quijila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet. Ahora apóyese usted mucho en sinjatora.org, en español, yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. La página Gozo y Paz sigue funcionando, pero ahorita apóyense mejor en sinjatora.org. Puede usted bajar videos, audios y apuntes totalmente gratis. Nosotros en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Este es un curso pequeñito, por así decirlo, para iniciados en la Torah, para los nueve sitios. Ahora, esta congregación se llama Anab Shalom, Gozo y Paz. Son frutos del Raja Codis. Y nosotros aquí, como bien lo decía yo, no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach y por lo que marca la Escritura, creemos que es el Eterno. No hay otra forma de concebir al Mesías. El Mesías es el mismo Elohim. Por eso decimos Yahshua, Yahweh es mi Shua, es mi salvación. Ahora vamos a abrir, quiero comentarles esto. Vamos a ver las fiestas de Yahweh. Yahweh, recordemos que el nombre del Eterno es Yahweh. Y miren, ya vienen las fiestas. Ya viene la fiesta de Pesaj, ya viene la fiesta de Hamadza. Ahora, para ti que eres nuevecito, el Eterno quiere que se festejen sus fiestas. El Eterno quiere que su pueblo esté regocijado en él. Porque él sabe cómo somos, él sabe cómo nos creó. Él sabe que somos, que nos gusta bailar, danzar. Y dije bailar porque así se conoce en la casa de Judá. Que nos gusta gritar, que nos gusta hacer ruido. Él nos conoce, él nos creó. Pero él quiere que nos gocemos en sus fiestas. O sea, santamente para que se entienda. Ahora, así decimos, aquí hablamos como hebreo-español. Es decir, kadoshmente decimos, ¿no? Pero bueno, no es lo más correcto. Él quiere que estemos en sus fiestas. Él quiere que gritemos. Él quiere que dancemos o bailemos, dancemos. Él quiere que hagamos ruido. Pero él quiere que lo hagamos en sus fiestas. Que lo hagamos bajo su bendito talid. Él quiere eso, él anhela eso. Él quiere que sus hijos le estemos adorando, que le estemos celebrando y que no nos salgamos al mundo donde no necesitamos, no nos puede brindar el mundo más que tristezas. ¿Qué hay en una fiesta pagana? Cosas prohibidas, cultos al diablo en sus diferentes expresiones. Yashu HaMashiach reprenda eso. ¿Qué quiere Hasatán? Yashu HaMashiach le reprenda que te emborraches. Eso es lo que quiere. En las fiestas paganas que la gente se emborrache, que acabe drogada, que tenga relaciones sexuales prohibidas. Esas son las fiestas paganas. ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es el Año Nuevo Romano? Todo eso lo tienes en las páginas de Gozo y Paz. Entonces, el Eterno quiere que estemos en sus fiestas. Ahora, vamos a ir, vamos a analizar cada fiesta. Anoten la primera fiesta, para ti que eres nuevecito, si tú estás aquí que eres nuevecito. La primera fiesta es Pesaj, lo has conocido como Pascua. Y ya les he ministrado en otras ocasiones que Pesaj es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso significa Pesaj, la liberación, o sea, la orden del Eterno Yahweh. Ya, son libres, salgan de Egipto. No es la salida de Egipto, sino la liberación. Entonces, es como un preso, por ejemplo, está en la cárcel, el juez dice, ya, absuelto, o sea, puedes salir de la cárcel. Todavía no ha salido de la cárcel, pero ya se dio la orden de que tiene que salir. Eso es Pesaj. La esclavitud de Egipto, la cárcel de Egipto, donde estuvieron los hijos de Israel, los Bnei Israel, más de cuatrocientos años. Entonces, Pesaj, entendido como Pascua, es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda fiesta, Hamatsa, Hamatsa, los panes sin levadura. Y miren, en quince días más menos estaremos ya en esas fiestas, quince, diecisiete días. Hamatsa, panes sin levadura. Esta fiesta de Hamatsa significa la salida de Egipto, no la liberación, sino ya eran libres y ya están saliendo. Aleluya, los ven a Israel. La tercera fiesta se llama Bikurim. Bikurim, tú lo puedes ver en los apuntes de la congregación, de las páginas, perdón, de internet. Bikurim, ¿qué significa Bikurim? Primicias, o sea, lo primero. Y entonces, Bikurim es el cruce del Mar Rojo. Entonces, ellos fueron liberados, Pesaj, ellos salieron de Egipto, Hamatsa, y Bikurim es el cruce del Mar Rojo, es el cruce del Mar Rojo, primicias. Después viene la cuarta fiesta, Shavuot, Shavuot. Shavuot quiere decir semana, Shavuot, semanas. Se ha conocido como Pentecostés, tú que vienes del catolicismo, del cristianismo, pero es Shavuot, porque es una fiesta hebrea, judía. Las fiestas son de la Bacadosh, Shavuot. Y aquí nosotros celebramos la entrega de la Torá, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. La recibió Moshe, Moisés. Y es en esa fiesta cuando se derramó el Ruajacodes. Tú lo has conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruajacodes, el soplo del Altísimo. Y eso está en Hechos capítulo 2. Todos estos videos, todos estos audios, sobre todo, yo considero videos y audios, bueno, váyanlos bajando rápido por lo que ya platicamos, que este año, 2015 romano, es tremendo, va a ser tremendo. Ahora, la quinta fiesta, Yom Teruah. Yom quiere decir ciclo. Se ha traducido como día. Yom Teruah, fiesta de las trompetas. El toque del shofar, el sonar del shofar, Yom Teruah. Vamos a ir viendo las fiestas con calma. Después, la sexta, que aunque es un acto de reconciliación con el Abacadosh, pero no deja de ser una fiesta, porque es estar cerca del Abacadosh pidiéndole perdón. Yom Kippur, Yom Kippur. Y voy a ministrar después que Kippur, o Kippurín, quiere decir el día que se cubre, el día que se cancela. Por eso, me adelanto un poco para que vayan entendiendo más. En un día como ese de Yom Teruah, vendrá Yashuah a Mashiach y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Después, la séptima, perdón, Sukkot. La fiesta se ha traducido como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Y esta fiesta significa la entrada a la tierra prometida. La entrada a la tierra prometida. Ahora, en la fiesta que anotaste como número cinco, Yom Teruah, es cuando va a venir Yashuah a Mashiach por sus escogidos. Y será el Natsal. Natsal. Es un arrebato, pero post-tribulación, después de la tribulación. Ahora, estas fiestas se encuentran en el libro de Levítico, Bajikra, Bajikra, o Bajikra, algunos dicen así. Levítico 23, en el capítulo 23. Y ya vimos hace 15 días que Yashuah a Mashiach no abolió la Torah. Él es la Torah viviente, Él es el Haba. Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, sino para cumplir. Entonces, si de eso dicen Mateo 5, 17, y lo que vamos a leer ahora es Levítico 23, Bajikra, entonces no ha pasado, sigue. La religión cristiana ha dado a entender a sus feligreses, a sus seguidores, que el sábado ya no, que ya no es Shabbat, que ahora es domingo, que ya no hay que festejar las fiestas del Todopoderoso, sino las fiestas de Hasatán, como la Navidad, el Año Nuevo Romano, etcétera, el Día del Amor y la Amistad y tanta cosa. Pero no, nosotros festejamos solamente las fiestas del Eterno. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaja en Levítico y vamos a empezar a leer en la medida de lo posible. Yo iré ministrando. Levítico capítulo 23. Amén. Hasta ahí. Entonces dice, las fiestas solemnes de Yahweh, ni siquiera dice del pueblo judío, las fiestas son de Yahweh, ni siquiera son del pueblo judío o de nosotros como Israel, son de Yahweh, Él quiere que celebremos sus fiestas, sigue. Las cuales proclamaréis como cada dos convocaciones serán estas, seis días se trabajará, más el séptimo día será de Shabbat, cada dos convocación, ningún trabajo haréis, día de Shabbat, es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Esas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones cada dos, a las cuales convocaréis esos tiempos. Ahora, la primera fiesta entonces es Shabbat. Ahora, ¿por qué no lo mencioné? Eso ya lo vimos aparte, entonces, no es que Shabbat no entre dentro de las fiestas, no, es la primera fiesta. La fiesta principal, por así decirlo. No la mencioné dentro de las siete fiestas, porque esa fiesta cada ocho días, por así decirlo, o sea, cada séptimo día más bien, siete, siete, Shabbat, 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 ¿sí? En el mes primero a los catorce del mes, entre las dos tardes, Pesajes de Yahweh. Entonces, el horario del Eterno es entre tarde y tarde, entre tarde y tarde, no es el horario como lo convió Roma de doce a doce, no, es de tarde a tarde el horario del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en Bereshit, en Génesis, dice, y el ojín creó los cielos y la tierra, y empecé a explicar la creación, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana dos días, y así, de tarde a tarde. Decía, a los quince días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh, siete días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis cada dos convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida, el séptimo día será cada dos convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, ya se vio aquí, entonces la primera fiesta es Pesach, aquí relatada, bueno, aunque Shabbat, lógico, la primera, 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 Pesach, después Hamadza, siete días de fiesta, el primer día es Shabbatón. Shabbatón quiere decir que es un gran Shabbat, se guarda igual que Shabbat, aunque caiga entre semana, y el último día de la fiesta de los panes sin levadura, se guarda también como Shabbat, y es un Shabbatón. Entonces, aquí estaremos, para que se entienda, para los nuevecitos, el domingo, perdón, el sábado, el viernes tres de abril es Pesach, de tarde a tarde, después el primer Shabbatón de Hamadza, es de sábado a domingo, y entonces nosotros seguiremos hasta concluir con el último Shabbatón de Hamadza. Y habló Yahweh Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí está Bicurim, ese es Bicurim, sigue. Y el cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de Shabbat la mecerá. Así es de que, entonces, ¿cuál Shabbat? Es Pesach, primero, después primer Shabbatón de Hamadza, después el tercero, que es cuando resucitó Yahshua, aleluya, él no resucitó a los dos días. Miren, fíjense lo que ha hecho Roma, Viernes Santo, ¿cómo? Eso no está en la Tanaj. Y entonces ellos dicen, Viernes murió, ellos dicen, tres de la tarde, según ellos, ¿no? Y luego, el domingo resucitó, a ver, vamos a contar, de viernes a sábado, un día, de sábado a domingo, dos días, falta un día, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? Dice Yahweh, maldito, el que le quite o le agregue a la Tanaj, a la Torah. Entonces, la gente está bajo maldición. Sigue. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahweh. Su ofrenda será dos décimas de hefa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Yahweh, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hino. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en dondequiera que habitéis. Ahora, quiero hacer una aclaración. Durante Pesaj y toda la fiesta de Hamatsa, nosotros no comemos pan con levadura, no comemos nada con levadura. La levadura significa el pecado, y eso lo vamos a ver un poco adelante, porque hace que el pan o la masa se infle, y eso habla del orgullo. Es decir, el Eterno nos está hablando a través de parábolas. El Eterno quiere que saquemos la levadura de la casa, vamos a hacerlo nosotros cuatro días antes de Pesaj, para que no se nos vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Sacamos todo lo que tenga levadura. No queremos levadura en la casa, no queremos levadura en la casa, y tampoco queremos levadura para comer. Si alguien come, ya guardando Torah, de levadura, voluntariamente, peca de muerte. Eso dice el Atanaj. Entonces, no hagamos tal cosa, no hagamos tal cosa. Ha habido el caso de hermanos muy nuevecitos que tienen, por ejemplo, vamos a suponer, tres días de nacidos en la Torah. Y entonces, van y se circunciden y cumplen con todo, pero no saben muchas cosas. Y de repente, fuera de Shabbat, compran unas galletas con levadura y se las comen, pero no lo hicieron voluntariamente. Ellos no van a morir, porque el Eterno es bueno, Él conoce los corazones. Pero si alguien ya es consciente y peca voluntariamente, mucho cuidado, hagamos bien las cosas, amados Aghim. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavía de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis cincuenta días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Entonces, es la fiesta de Shabbat. Son cincuenta días, la fiesta de Shabbat, la fiesta de las semanas, la entrega de la Torah. Y entonces nosotros aquí, en los años que el Eterno nos ha permitido estar en este lugar, ministrando Torah, que ya se está acabando el tiempo, amados Aghim. Entrar con el Sefer Torah danzando, porque ese día es boda, por así decirlo. Aunque la boda iba a ser con Israel, Israel pecó, tienes varios audios y videos a través de Internet de Gozo y Paz para que te ministres. Y entonces no se llevó a cabo la boda, Moshe rompió las tablas, eso ya está explicado. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Ahora, estamos viendo que aquí ya es con levadura, porque Shabbat, son dos panes porque hay dos casas de Israel. Vamos a ver las dos casas de Israel, pero si tú quieres adelantarte un poquito a estudiar, tienes los videos en el canal de YouTube Shalom132, las dos casas de Israel. Tienes los audios, las dos casas de Israel. Tienes los apuntes, las dos casas de Israel. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros. Serán a holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrillo por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de Shalom. Y el cohen los presentará como ofrenda mesida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los dos corderos. Ahora, una aclaración. A nosotros no nos toca ahorita hacer esos sacrificios, no, porque no hay templo. Ahora, vamos a ver que hay sacrificios que se van a realizar en el milenio. Por eso el Bet-Hamidash, el tercer templo, tendrá cocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a seguir haciendo ciertos sacrificios, mas no el sacrificio de la salvación. El sacrificio de salvación ya lo hizo Yahshua HaMashiach y es perfecto y para siempre. Él es el sumo cohen, según el orden del Melech Sadik, Melquisedek. Serán cosas apartadas a Yahweh por el cohen y convocaréis en este mismo día cada dos convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Entonces es Shabbatón. Shavuot también es un Shabbatón. No se trabaja, como les explicaba yo en Shabbat, no compramos, no vendemos, no prendemos fuego, no andamos en pros de nuestros propios caminos ni hablamos nuestras propias palabras. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando cegaréis la miez de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni despigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Y entonces, perdón, entonces ahí tú puedes escuchar o ver los videos sobre Ruth. Y verás que Ruth llegó a Eres Israel, a Beit Lehem, Belén, en esta época, para que se entienda, no es Belén, Belén, en Shabbat, siga. Y habló Yahweh Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, al son de Shofar y una candos con vocación. Entonces es Yonterúa, se guarda también como un Shabbat, aunque es caiga en fin de, perdón, entre semana, no se compra, no se vende, todo lo que tú ya aprendiste de Shabbat. Y ese día se toca el Shofar, se hacen varios toques, eso lo vamos a estudiar después, sigue. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh Moshe diciendo, a los diez días de este mes séptimo, será el día de expresión, y tendréis cada dos con vocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es Yom Kippur, afligemos nuestras almas porque ayunamos 24 horas. Es afligir el alma para decir, no, ahora no quiero alimento, no agua, no comida, nada, yo quiero estar orando, orando y pidiéndole perdón al Eterno. No, ciertamente Yahshua HaMashiach ya perdonó nuestros pecados en cuanto para salvación, a los que realmente hicieron en una teshuva, en un arrepentimiento, pero ciertamente, de eso vamos a analizar en breve en las próximas Parashot, se peca de una o de otra manera, a veces consciente, a veces inconscientemente, o se cometen faltas, que son tonterías o torpezas, y entonces uno le tiene que pedir perdón a la vaca 2 por ello. Siga. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expresión, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro lojín. Entonces es el día 10 de Tisri, o sea, del séptimo mes, el primer día del séptimo mes es Yom Teruah, a los diez días, Yom Kippur. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Entonces el Eterno es claro, él quiere que se respete el Shabbat. Ahora, qué bueno que se van amenizando los amados aljín, qué bueno que seguimos, nos da la oportunidad el Eterno de seguirle sirviendo, amenizando la Torah, porque muchas veces en Shabbat, por culpa de líderes que no están consagrados, les hacen hacer trabajos a los congregantes. Y entonces dicen, es para el Eterno, es para el Eterno, ponte a pintar esa pared, es para el Eterno, es la Kehila, eso es pecado, eso es pecado. Ya había yo ministrado en la parasha anterior que se estaba construyendo el Mishkan, y entonces el Eterno interrumpe, por así decirlo, le dice, recuerda el Shabbat. Sí, lo vimos. ¿Por qué? Porque alguien podría haber dicho, pero no, yo voy por más madera, hacen falta estacas, es para el Eterno, es el Mishkan. No, el Eterno no quiere que se trasgreda su Shabbat. El Shabbat es sagrado, es algo de aquí al cielo, es un mandamiento muy fuerte, todos los mandamientos son fuertes, pero el Shabbat, cuidado aquel que lo trasgreda. Y entonces muchas veces las ovejitas no saben y dicen, bueno, pero si el líder me mandó a pintar una pared y es para el Eterno, eso es trasgredir el Shabbat. La pared puede esperar, se acaba el Shabbat, se pone el sol y entonces a pintar. Les voy a contar algo que hicimos aquí en la Keila. Bueno, hicimos, es mucha gente, pero bueno, es un decidio, estaba ocupado ministrando. Cada aj aquí o ajot lava su propia silla, pero lo hicimos fuera de Shabbat. Podríamos haber dicho, ah bueno, pues lavamos la silla, es para el Eterno, para los… No, 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 es Shabbat, no se debe trabajar. Se puso el sol, entonces ya sacaron las sillas y a lavarlas. ¿Es así? ¿Fue así? Así se debe de hacer, porque si no se hace… Se hacen tonterías, pero no diría yo tonterías, pecados, eso es trasgredir el Shabbat. Cuando alguien llegue de visita, vamos a suponer, fíjense qué hermoso, bendito es el Amacados por la Kejila local. Yo la bendigo en el nombre poderoso de Yashogamashia, la Kejila local. Les voy a explicar por qué. Hay hermanos que sin haberles dicho nada, o ajayot hermanas, que sin haberles dicho nada, se les dice, ellos dijeron, Roe, ¿yo puedo traer comida de más para las visitas? Ome, bendito es Yashogamashia por esas almas. Y entonces vienen de visita, ellos no saben, van a aprender, voy a comprar agua. No, no haga usted eso, es Shabbat, aquí está el agua, aquí hay una sopa, aquí hay esto, aquí hay lejen pan. Sin embargo, hay líderes que no cuidan eso, y llegan las visitas, se nos olvidó traer agua, no sabíamos. En lugar de que les compartan agua, vayan a comprar, pues ustedes no sabían. No, si vamos a enseñarles que sea con testimonio, para que entonces no haya de que, si puede usted ir a comprar, no creo que usted peque. Es que hemos visto de todo, amado Sahin. En una ocasión, vinieron varias personas de X lado, de una congregación X, esto es muy importante, no importa que me lleve un poco más de tiempo, y entonces llegaron y no tenían que comer, y entonces dijeron, les dijo alguien ahí en la congregación, no, no, no salgan a comprar, porque es Shabbat, pero tampoco les convidaron que iban a estar ahí los niños con el ruido en el estómago, es un decir de hambre, de apetito. Pero entonces esta gente dijo, no nos ve nadie, ni el roe no está, creo que se escondió por allá, no fue acá, no nos ven, vamos a comprar tortillas, y salieron a comprar tortillas. Y entonces ya estaban en la fila, y entonces en eso se voltea el que estaba delante, y era el roe, que iba a comprar tortillas en Shabbat. Qué terrible, eso es estar reprobado, y eso de mandar a pintar en pleno Shabbat, y de mandar a comprar, es quebrantar en Shabbat, es un pecado que la gente ya fue cortada del pueblo. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Yahweh Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas, a Yahweh por siete días. Perdón que interrumpa, Sukkot, porque si no se nos sigue el acto de largo. Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que dura siete días más, otro día. Estos son ocho realmente, perdón, siga. El primer día habrá cada dos convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis cada dos convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis cada dos convocaciones, cada dos reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. Olocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo, de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbréis dar a Yahweh. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por siete días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. Y le haréis fiesta a Yahweh por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes, que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Ahí tienes en todas las fiestas. Entonces, por eso nosotros construimos Sukkot, o sea, cabañas, cabañas. Construimos una cabaña principal acá, y de una manera grande, pequeña, mediana, simbólica, etcétera, cada quien en su casa, para que recordemos que el Eterno así trajo a nuestros antepasados a través del desierto. Bendito es el Abacados. Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, el primer día, lo que se ofrece y por qué se ofrece. Ahora, vamos a Mateo 5.17, Matiyahu 5.17. Y entonces vamos a recordar que Yahashua Gamashia no abolió la Torah, es eterna, es para siempre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en un hoyo. Entonces, tú asegúrate de que te esté guiando, en primer lugar el Eterno, pero que te esté guiando a alguien que haya sido... Porque hay una cosa aquí, quiero aclarar esto, a ver, por favor. Mucha gente dice, pero es que está ungido. La unción no es infalibilidad. A ver, repítelo. La unción no es infalibilidad. No, yo nada más decía lo de infalibilidad. ¿Cómo, cómo? Sí, es a lo que me refería. Mira, alguien dice, pero ¿cómo si este roe o este saquén está ungido? Eso no garantiza que no se pueda equivocar o que no sea pecador. Explico. Shaul, el rey Shaul, el primer rey de Israel, ¿estaba ungido o no? Lo ungió el mismo profeta Samuel y fue desobediente y pecó. Y no hizo teshuva. Él fue y buscó una divina, etcétera, etcétera. Bueno, solamente el Eterno sabe. ¿El rey David estaba ungido? No se oye. ¿Lo ungió Samuel? Sí. ¿Pecó? Sí, pero se arrepintió. Es decir, a ver, el hecho de que una persona esté ungida no significa, porque eso es algo que vamos a ver después, que no pueda fallar. El Eterno nos libre de fallar. Ahora, ¿cómo no se falla? Haciendo oración. ¿Quién lo dice? Yashua, hagan oración para no caer en, ¿qué? Tentación. Y ya. Y si oramos más, y si oramos más, nos llenamos de su bendita Torah, de su bendita Torah, de su palabra, de su palabra. No tenemos tiempo para pensar en el pecado. Queremos estarnos deleitando en su Torah, en los mandamientos. Queremos cumplir bien el Shabbat, las fiestas, nos estamos preparando. Pero quiero que quede bien aclarado eso, amados Sajín. Una persona ungida no significa que nunca vaya a pecar. ¿Sabes? Eso me recuerda lo que dicen los católicos de su papa, que es infalible. Pero nosotros somos humanos y confiamos por Rahamín en el Abacadosh, oramos y no pecamos. Y se acabó. Pero una persona ungida, cuidado, o sea, no confundamos. Es que está ungido. Eso no garantiza que no haya cometido mil torpezas o pecados. Ahora, ¿tienen Mateo 5, 17? ¿Cómo dice? No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A ver, ¿todos? Amén. Ahora, vamos a analizar esto, amados Sajín. Yahshua HaMashiach nació en una fiesta, Sukkot. No nació en un pesebre, y menos en diciembre, y menos el 24 de diciembre. No. Tú estudia los audios de fiestas paganas, la Navidad y el Nuevo Romano, etcétera. Ve los apuntes. Él nació en la fiesta de Sukkot y nació en una suca. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Ahora, una aclaración. Por favor, porque algunos piensan muchas cosas. ¿Cómo iba a impurificar el Todopoderoso un azúcar? Porque dicen, eso no es posible. Porque iba a impurificar la azúcar. ¿O hubiera impurificado? Por favor, el Eterno es el Eterno, Él es Todopoderoso. Él no impurifica nada, al contrario, Él nos limpia de todo pecado. Yahshua, entonces, nació en qué fiesta. Yahshua ha-Mashiach murió en una fiesta, Pesach. Todo está en Yahshua. Todo está en Yahshua. Yahshua ha-Mashiach murió en una fiesta, Pesach. Ahora, si decíamos que la levadura era sinónimo de pecado, Yahshua es el pan sin levadura. Hamatsa o Matzo, más bien. Él es sin pecado. Esa es la segunda fiesta. ¿Se recuerdan de la que les mencioné? Entonces, Pesach, Él muere en Pesach. Lo vamos a ver. Bendito eres, Abacadus. Él vivió como pan sin levadura. Él resucita en Bikurim, porque son las primicias. Él es la primicia de la resurrección. Bikurim. Bueno, derramó de su Ruach a Codes en la fiesta de Shavuot. Shavuot. Él vendrá por nosotros. Bendito es su nombre. En otra fiesta. La fiesta es Yonterúa. Él baja y pone sus pies en el Monte de los Olivos. Y entonces ese día es Yom Kippur. Y entonces se da la vuelta, por así decirlo, a las fiestas. Y Él entra a Yushalayim, totalmente en Sukkot. O sea, es la entrada hacia el milenio. Y falta poco tiempo. Bendito es el Abacadus. Él vendrá en la madrugada del tercer día. Y estamos ya por finalizar este jubileo. Bueno, ahora, decir que el antiguo pacto ya no es, es perderse de una riqueza extraordinaria. Porque nosotros nos gozamos, por eso tú que vas a venir a las fiestas te vas a gozar, el hecho de recibir bendición, recibir ministración, el amor de los hermanos, de los ajín, porque hay Kadoshin y Kadoshot. Aleluya. Aquí y también allá. Entonces, nosotros, si vemos el Brit Hadashah, más llamado Nuevo Testamento, que ya dijimos que no se dice Testamento, pero vamos, para que se vaya entendiendo. Si no tuviéramos el conocimiento de la Torah, no le entenderíamos, como no le entendíamos antes, nada al Brit Hadashah, al Nuevo Pacto. No entenderíamos nada de las palabras de Yashua, porque Yashua es la Torah viviente. Ahora, cada parábola que ministró nuestro Adon Yashua, Mashiach, tiene que ver con el antiguo pacto. ¿Tú quieres saber más de eso? Qué bueno. Omein. Estudia los audios Brit Hadashah. Por ejemplo, puedes empezar, decía yo, la vez pasada, por Yohanan, por Juan. Yohanan. Bueno, ahora, nosotros debemos de parecernos a nuestro maestro. Su nombre es Yashua, Mashiach. Recuerden, amados Sahín, las ovejas son de Yahweh. Gozo y paz no salva a nadie. El rued palacios no salva a nadie. Los ancianos no salvan a nadie. Yashua, que el Eterno te haya puesto en este lugar para ministrarte, es otra cosa. Aquí ministramos la Torah y sabemos quién es Yashua, Mashiach. Y eso se les ministra. Entonces, nosotros debemos de parecer a nuestro Mashiach, a nuestro maestro, nuestro Moreh, el gran rabino, el más grande, el único grande, Yashua. Y entonces, debemos de nosotros vivir las fiestas, nos las debemos de aplicar. Entonces, uno, Pesaj, muerte a los pecados. Muerte a los pecados. La segunda fiesta, Hamatsa, vivir sin pecado, vivir sin pecado, vivir sin pecado. Tres, Bikurim, dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se note que ya estamos arrepentidos, que ya cambiamos la manera vieja de vivir, que nos guiamos solamente por la bendita Torah de Yashua, Mashiach. Bikurim, dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos se van a ver en varias formas. Uno, el cambio de la persona. Era iracundo, ahora es tranquilo. Era un ladrón, ya no lo es. Era un adúltero, ya no lo es. Veía pornografía, ya no la ve. Y aparte, llevar fruto a los pies del Mesías, Yashua. Nuevas almas, nuevas almas. Entonces, por eso sigue trabajando, sigue repartiendo cartas, tarjetas, videos, CDs, etc. Sigue promoviendo que se estudie Torah. Ahora, la cuarta fiesta, Shavuot. Todo mesiánico y mesiánica debe de anhelar ser lleno del Ruajacodes, ser lleno del Ruajacodes. Entonces, se va cumpliendo, miren, vamos a repasar. Pesach, morimos a los pecados. Ya, como se murió, entonces a los pecados se vive como Hamatsa o Matzo más bien. Vivir sin pecados, vivir sin levadura. No ser hipócritas, no ser hipócritas, no ser hipócritas. Eso dice Yashua, Mashiach. Bikurit, damos frutos dignos de arrepentimiento. Cuarta fiesta, Shavuot, ser llenos del Ruajacodes. Que si la persona no ha muerto a sus pecados, vive como pan con levadura. No da frutos dignos de arrepentimiento como pretende ser lleno del Ruajacodes. Las fiestas se van aplicando a nuestras vidas. Yon Terúa, nos encontraremos con Mashiach Yashua en los cielos, en la nube de la Shejinah. Bendito es el Abacados. Serán las bodas del Cordero. Ahora, Yon Kippur, muchos mencionan, bueno, pero si Yashua ya pagó el precio, ¿por qué celebran ustedes Yon Kippur o por qué se reúnen? Bueno, en Yon Kippur sí reconocemos y aceptamos al 100%. Yashua ya pagó el precio por nuestras transgresiones de la Torá. Pero nosotros entendemos que muchas veces fallamos al Eterno. De una o de otra manera. Puede haber gente que peque, tiene que pedirle perdón al Eterno en ese día especial. El Eterno perdona todos los días, pero él decretó ese día especial. Una persona que cometa una tontería, etcétera, tiene que pedir perdón por esa tontería. Y entonces, de esa manera, nosotros tenemos Shalom cumpliendo las fiestas. La séptima es Sukkot y entraremos a la tierra prometida, Eres Israel, a Yehushalayim, con Yashua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Aplicamos las fiestas. Ahora, algunos piensan que las fiestas son opcionales. Bueno, yo puedo guardar nada más estas tres fiestas, porque lo dice en Deuteronomio, en Debarín, ya llegaremos allá. Sí, dice las tres fiestas principales, porque son fiestas agrícolas, pero todas las fiestas se deben celebrar. De hecho, este próximo viernes es Roscodes y es otra fiesta. Ahora, nosotros debemos de celebrar las fiestas y el Eterno va a recordar a la gente que sobreviva de todo lo que viene, de las guerras, etcétera, nucleares que va a haber. Va a enseñarle al Eterno que deben celebrar las fiestas de él, porque el diablo va a estar atado mil años. No va a haber Navidad en el milenio, no va a haber Año Nuevo Romano ni carnavales del diablo. Yashua HaMashiach reprenda todo eso. Se guardarán las fiestas de Yahweh, aleluya. Ahora, vamos a Zacarías 14, verso 16 al 19. Y veremos que el que no guarde la fiesta de Sukkot, una plaga le va a caer. Plaga, sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no habrá lluvia. Es que cuando hay sequía, hay plagas de todo tipo. Entonces, Zacarías 14, verso 16 al 19. Cuando lo tengan, me dicen, Y todos los que sobrevivien de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniene, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones, que no subieran a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones, que no subieran para celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces, nada de que son opcionales, si quiero las guardo, si no, no. En el milenio no va a haber pretextos. Ahora, una fiesta que está descrita en el libro de Números, pero vamos a leer ahorita el libro de Isaías en el capítulo 66, en el verso 23, es la fiesta de la luna nueva. Cuando dice y de mes en mes, es porque si inicio de mes hebreo, es Rosh Hodesh, Rosh Cabeza, Hodesh Mes. Entonces, Isaías 66, verso 23. Vamos para allá, Amén. Y de mes en mes, y de día de Shabbat en día de Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Ahora, he ministrado que muchos menosprecian Rosh Hodes. No, es una fiesta importantísima. Ya vimos en la parasha de Terumá, si no me lo recuerdan, de Kamidash, las puertas estarán abiertas en Shabbat y en Rosh Hodes. Aleluya. ¿Por qué? Porque es importante Rosh Hodes. Ahora, Rosh Hodes no se guarda como un Shabbat, así, tal cual, pero es muy ceremonioso, es muy ceremonioso. Inicia el mes. Y este mes que viene, Aviv, el primero, primavera, es muy importante. Todos los meses son importantes, pero este mes es muy importante porque de ahí empezamos a contar para Pesach, 14 días, y después Hamatsa, Bikurim y todo lo que ya explicamos. Ahora, hago unas aclaraciones importantes porque hay muchas dudas entre ustedes que son nuevecitos y sean bienvenidos a estudiar Torah. Lo que humildemente sabemos lo compartimos. Yahshua murió el día miércoles, murió un día miércoles y resucitó en Shabbat. Aquellos que todavía piensan que resucitó el domingo, quítate la sotana, porque hay mesiánicos que todavía se resisten. No, es que resucitó en domingo. Por favor, salgan de Roma rápido, rápido. Yahshua no podía resucitar el día del sol, el día de Hasatán. Es imposible, imposible. Él resucitó en Shabbat. Y es que al ir ministrando, bueno, me dicen, es que yo soy mesiánico, esto es para los que ya son más grandes en la Torah, digamos, en el conocimiento, pero no parece. Y dicen, no, es que, haciendo cuenta, resucitó en domingo. No, quítate de aquí, sacerdote, etcétera. O sea, no, él resucitó en Shabbat. Es imposible que haya resucitado el domingo. Ahora, hay unas citas que quiero que leamos en Lucas, Gilel 13, capítulo 13, y vamos a leer el verso 10, nada más. Vamos para llamados a Him. Yahshua murió un miércoles y resucitó en Shabbat. Quiero hacer esta aclaración. Y ya vamos a leer, tú puedes dar una adelantadita, que eres nuevecito, a estudiar los audios y los videos de Pesach. Entonces, no quiero profundizar en ello. Eso ya está filmado y grabado y lo vamos a volver a repasar. Muchos dicen, bueno, pero es que resucitó las primeras horas del domingo. No, no, no. Vamos, se pone el sol y ya se puso el sol sábado en la tarde, para que se entienda. Y entonces fueron ahí las mujeres y encontraron que ya la tumba estaba vacía. ¿Es así? Es que muchos dicen, es que se puso el sol y entonces ya resucitó. No, 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 no. Eso es un error garrafal. Eso viene, si yo te platicara tantas cosas, se ha inculcado a la gente el domingo, el domingo, el domingo. Ahora con la ley dominical que viene. Yahshua jamás se arrependa todo eso. Es el Shabbat. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de Shabbat. 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 Ahora vamos hacia el verso 31 y 32. Bien atentos todos los que son nuevecitos, por favor. Sí, ah. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decida aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Amén. Ahora, el Eterno murió miércoles y resucitó Shabbat. Bendito es el Todopoderoso. Ahora, Él fue enaltecido en el día de reposo, en el día de Shabbat, declarado por el Todopoderoso. O sea, que el séptimo día, más no el primero. Vamos, por favor, a Éxodo 20, verso 11. Vamos para allá. Vamos. A ver, para que se entienda el verso anterior. A ver, hoy y mañana, Shabbat, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, el tercer día es ese. No sé si me di a entender. Sí, hoy y mañana. O sea, Él dijo, así parafraseando, sábado, domingo. Un ejemplo. Lunes, martes, miércoles, y al tercer día, termino mi obra. Él murió el miércoles, resucitó en Shabbat. Ahora sí quedó más claro. Amén. Bueno, entonces, a ver, vamos a Éxodo 20, verso 11. Amén. Porque seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Entonces, decía yo, para que se entienda, Él fue enaltecido en el día de Shabbat, el séptimo. Él resucitó en Shabbat. Es imposible que haya resucitado en domingo. Si tú todavía, como mesiánico ya de tiempo, dices, no, resucitó el domingo, vete a la parroquia más cercana. No has entendido nada de la Torah. Y mira que a lo mejor ya estás viejo y lástima que no has entendido nada. Bueno, hasta aquí el tema. Vamos a entrar a otro tema, aunque sea cortito. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom Ubraham. ¡Gracias! ¡Gracias!